Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, gracias a la organización también. Yo llevo ya una semana aquí porque yo formaba parte de la reunión de lanzamiento de Urban Waste y me encanta esta isla. Conocí a muchas personas que realmente están muy comprometidas con la mejora de la gestión de los residuos. Hoy voy a hablar de la gestión de residuos porque yo trabajo para un observatorio de residuos. Y hay ciertas cosas que normalmente no tenemos en cuenta todos los aspectos. Con lo cual les voy a dar unos ejemplos de lo que hacemos bien y lo que planteamos para el futuro para mejorar nuestros sistemas. Bueno, la región de París. Ustedes conocerán ya París, pero la región es un poco más grande que la ciudad en sí. Comprende París y otras ciudades. Lo pueden ver aquí, tenemos 12 millones de habitantes. Y bueno, por supuesto, la mitad de ellos están concentrados en el centro, con lo cual tenemos una densidad de población enorme. Tenemos muchos problemas con la gestión de residuos. Yo trabajo para el observatorio de la región de París, que se llama ORDIF. Nosotros somos una asociación fundada por el Estado y por la región. Y todos los socios son, pues, partes interesadas en la gestión de residuos en nuestra región. Nosotros tenemos tres ejes principales. Bueno, la monitorización de los residuos, para empezar, cuánto cuesta, etc. También difundimos información sobre lo que estamos haciendo en la región. Y también otra parte muy importante es reunimos a todas las partes interesadas en la gestión de residuos. Y bueno, están a veces en desacuerdo, no comparten la misma opinión. Entonces, lo que hacemos es buscar soluciones. Bueno, ¿qué es la monitorización de los residuos? Bueno, empecemos con actividades, examinamos las cantidades recogidas, las fracciones. ¿Qué unidades de tratamiento? ¿Y cuánto cuesta el impacto sobre el medio ambiente, etc.? Otra parte, administrar las estrategias. Eso puede ser, pues, un tema muy particular. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué usamos? ¿Qué bolsas? ¿Qué maneras, modalidades? También el marco legal. Los instrumentos económicos, por ejemplo. Hemos visto, Francesc nos habló de instrumentos económicos. Y también tenemos actividades de comunicación. Y también tenemos los factores externos en la gestión de los residuos. Por ejemplo, tipo de alojamiento, si viven en régimen horizontal o vertical. Los patrones de consumo, también eso varía mucho dependiendo de dónde viven las personas. También las actividades concretas. La densidad son factores que no controlas muy bien. Y la parte más difícil es vincular el impacto de las estrategias y comprender cómo afecta una parte u otra. Con lo cual, hay muchos factores a tener en cuenta. Lo que intentamos hacer es introducir todos los datos en una base de datos para tener un análisis estadística más detallado y más integrado. Y así podemos evaluar el impacto de los factores variados. Bueno, en el observatorio lo que hacemos es controlar, monitorizar los residuos. Tenemos que comprender quiénes son los agentes. Pueden ser corporaciones locales, como aquí en España. Y los agentes también saben exactamente lo que producen. Tenemos los recicladores también. Con lo cual, nuestra meta como organización es darles metas a cumplir. Nosotros les damos permisos, les damos información y les pedimos a los operadores que nos den información todos los años. Por supuesto, no nos gusta mucho porque es una obligación y la gente no nos proporciona información muy fiable, en el mejor de los casos. Y no recibimos siempre los datos que queríamos tener porque los procesos son complicados. Pero lo que sí hacemos son encuestas participativas. Les enviamos cuestionarios a los agentes locales. Usamos muchos recursos. Eso nos abre vías de comunicación. Y de esa manera podemos entablar conversaciones. Les podemos preguntar lo que está pasando. Y de esa manera podemos comprobar los datos y controlar los datos que nos proporcionan. Bueno, ¿cómo aseguramos la participación de todos los agentes? ¿Cómo aseguramos los datos? Bueno, no hay ninguna fórmula mágica. Lo que intentamos hacer es introducir a la gente a nuestro observatorio. Implicar a las personas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, formamos grupos de trabajo. Hacemos, realizamos estudios y tenemos un grupo de trabajo que valida los datos. Y les presentamos también las conclusiones, los resultados. Y nos pueden decir si esto va bien o las cifras son erróneas. De esa manera tenemos una explicación cualitativa sobre el porqué de la evolución en las cifras del reciclaje. Y algo muy importante también para implicar a todas las personas involucradas es proporcionar información. Entonces, lo que hacemos es proporcionar mapas sobre las unidades de tratamiento. Hacemos un proceso de benchmarking, de comparativas. Y de esa manera implicamos a todos para que puedan comprender de qué va este proceso y por qué les va a resultar fácil y útil. Y luego presentamos los datos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no solamente introducir datos en una base de datos y producir informes que nunca nadie va a leer. Lo que hacemos es sistematizamos esos datos de una manera clara. Hablamos con los responsables de la toma de decisiones. Hablamos con estas personas. Y lo que hacemos es extraer los datos más importantes y producimos pictogramas visuales para comprender mejor los datos. Y los expertos, que no necesariamente son expertos en los residuos, nos dan una retroalimentación muy buena de estos datos. También tenemos aquí un cuadro de mando. Esto es como la Biblia para la gestión de residuos en nuestra región. Y es un manual muy práctico porque lo usamos en nuestras reuniones y podemos presentar de manera clara y concisa todos los datos a todas las partes interesadas. Llevamos muchos años con este cuadro de mando y también nos dan muy buen feedback sobre la utilidad de esta herramienta. Tenemos también varias estrategias. Tenemos estrategias en cuanto a los medicamentos, residuos domésticos. Y bueno, tenemos unos ejemplos aquí sobre cómo abordar la gestión. Aquí empezamos con esto en el 2009, 2010. Nos pidieron indicadores para poder monitorizar el impacto de lo que estamos haciendo. Y también nos pidieron información sobre residuos de envases. Les dijimos, bueno, es complicado porque si queremos calcular las tasas de reciclado es muy difícil porque los indicadores no son muy concisos. Entonces lo que tenemos que ver es los totales, las cantidades en el mercado. Pero estos datos no son de FIOR, no son datos reales. Realmente tenemos que contar el número de envases que llevan lo que es el distintivo punto verde, que es lo que usamos. Hay ciertos agentes industriales que no pagan este punto verde, este distintivo, con lo cual es más difícil contabilizar exactamente lo que tenemos por esos motivos. Y luego les pedimos que hagan esa recogida selectiva de los envases, pero algunos solamente recogen un tipo de residuo y luego dejan fuera de las directrices el film transparente, por ejemplo. Así que tenemos dos o tres selecciones para un solo indicador. Eso nos dificulta cuando queremos contabilizar exactamente cómo vamos en cuanto a nuestros objetivos. Y es un problema que tenemos en la isla de la Francia, en la región de París. Así que, ¿qué vamos a hacer? Hemos aprendido en los últimos años. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Primero, definir los indicadores cuando definimos objetivos. Si vamos a establecer un objetivo, vemos que hay tres o cuatro métodos diferentes para llegar a ese cálculo, porque podemos cambiar las cifras si cambiamos la metodología. Segundo, queremos tener los objetivos perfectos siempre, pero hay que tener en cuenta también la situación real. Así que tiene que haber un acuerdo, un acercamiento de posiciones entre realmente lo que usted necesita y los datos reales. Así que tenemos que tener en cuenta que tiene que tener en cuenta que tiene que haber una especie de acuerdo. Por ejemplo, tenemos 20 objetivos y no podemos monitorizar esos objetivos porque no tenemos las cifras fiables. Siguiente punto de la transparencia. Cuando hacemos un segmento, lo que hacemos es producimos un catálogo de indicadores. Bueno, no sé si la gente realmente lee esos catálogos de indicadores, pero si quieren saber cómo se calcula, es muy sencillo porque tenemos la información disponible. Y por último, un enfoque colaborativo, porque tenemos que analizar el porqué de nuestro enfoque. Así que tenemos que hablar con la gente, hablar, colaborar. Eso es el secreto del éxito de nuestras estrategias. Y esto yo creo que son las cuatro lecciones que hemos aprendido. Bueno, ¿qué queremos para el futuro? Bueno, tenemos aquí una cita de Richard Tapia, es un matemático. Dice, como no sabemos medir lo importante, le damos importancia a lo que medimos. Y eso es absolutamente verdad para la gestión de residuos. Básicamente, si no te importa, no existe. ¿Y qué quiere decir eso para la gestión de residuos? Bueno, contabilizamos cantidades, mucho, por supuesto, porque es una manera muy fácil de pesar la basura. Esos son datos muy importantes. Y eso tiene un impacto sobre la forma de gestionar los residuos. Nos enfocamos en ítems muy densos como papel y vidrio. Así que para el futuro tenemos que empezar más en lo que queremos. ¿Queremos mejorar cantidades? ¿O queremos mejorar la situación en cuanto a los gases de efecto no hay verdadero? ¿O empleos? Por ejemplo, hemos mirado la situación en cuanto a los trabajos y hemos analizado el número de personas para tratar a 10.000 toneladas de residuos. La recogida y tratamiento para verteros requiere unos 15.000, pero reciclado implica 42 personas. Y eso sin contar los trabajos indirectos, los que construyen las unidades, los mecánicos, etc. Con lo cual, con el reciclado habría aún más trabajos indirectos. Y estas son las cifras que son muy importantes para los responsables de la toma de decisiones a nivel local. A lo mejor no les interesa el reciclado en sí, pero sí les interesan los trabajos. Y bueno, por último, muy rápidamente, las emisiones. El impacto de los residuos alimentarios en Francia. Es muy interesante que la gestión de residuos alimentarios representa un 7% del ciclo de vida total. Y lo que hacemos es cogemos los bioresiduos y luego hacemos el compostaje. Pero si hacemos una campaña para que la gente desperdicie menos comida, estamos abordando muchos más problemas. Con lo cual, si educamos a las personas sobre lo que tienen que hacer con los residuos alimentarios, mejoramos la situación. No vamos a necesariamente evitar los bioresiduos, pero tenemos que hacer hincapié en el hecho de que si la gente trabaja más en la prevención, vamos a evitar más emisiones. Y bueno, estos son los ejes prioritarios que hemos establecido en concordancia con lo que queremos conseguir. No solamente hablamos de cantidades. Por último, tenemos un observatorio que trabajamos con ACR Plus y ellos tienen unos indicadores comunes y están haciendo un benchmarking de ciudades y regiones con los mismos indicadores. Lo han hecho con islas porque es una situación muy específica y se puede extrapolar a otras regiones y ciudades y es muy interesante trabajar con ellos. Entonces, pueden echar un vistazo a la página de ACR Plus si quieren saber lo que están haciendo. Y por último, un proyecto de tres años se ha reciclado para mejorar la fiabilidad de los datos. Hemos diseñado una metodología basada en la recogida de residuos municipales y con el lema destino reciclado y con este modelo, con esta metodología hemos podido sacar información mucho más fiable. Tenemos un instrumento, una herramienta abajo tienen el enlace si quieren consultarlo. Si trabajan en una región pueden introducir sus datos propios en esta base de datos y pueden hacer la comparativa con otras regiones y los indicadores son realmente muy credibles muy de fiel si quieren hacer ese benchmarking para tu propia región. Y bueno, eso es lo que hacemos en ORDIF. Muchas gracias.